Ya disponible, estás a un clic para que a través de esta dulce sinfonía celestial expreses tus palabras de amor desde lo más profundo de tu interior. Mi dulce cantor de Israel, recibe todo mi amor en esta canción, canción llena de dulzura de ti, mi dulce Dios. Llenando mi vida con tu grande, grande amor. Laure Peñalosa. Búscala ahora, únicamente por la plataforma de música SoundCloud.